No se ha caído el cuarto. ¿Para qué siempre has hecho ese culo? ¿Pero se ha caído o no se ha caído el cuarto? Es que los vecinos se están fundiendo. No deberías decir esas cosas. Oye, mira. Se están entrando. Vamos, vamos, quédate. ¡Basta! ¡Basta! Aquí no se va a linchar a nadie, ¿ah? Usted, señora, dígales, pues, ¿por qué no se va a ir? Yo tengo derecho a vivir donde me dé la gana. No, 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 señora. Dígales, ¿por qué no se va a ir? Me voy a quedar, no me voy a ir, pues. Me voy a quedar. Señora. Dígales la verdad. Es que no tengo a dónde ir. He perdido mi casa. En el deslizamiento he perdido todo. En un ratito he perdido todo el trabajo de toda mi vida. Soy mujer sola. Todo, todo que era el futuro de mi hija ya no lo tengo. Hasta me he prestado planta del banco y acá no perdonan. Y ustedes están haciendo lo mismo. Están remojando los cerros, están removiendo la tierra. Por eso se ha caído mi casa. Por eso también he hecho el programa. Margarita, me he prometido que esto nunca más iba a pasar. No tiene que volver a pasar. Pasado por malo, pasado por malo. Pasado por malo, pasado por malo.